Buenas tardes, ya son las 12 con 1, vamos a iniciar con la siguiente charla que pues tiene yo creo que muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, sino si estamos un poco involucrados en el mundo del open source o del software libre, quizá hemos escuchado de este personaje y bueno, no hay mucho que contar, él va a contar, va a contar de él Ok, ya, problemas técnicos y bueno, dando un mini resumen porque realmente hablar de esta persona es hablar todo el día pero son puras cosas buenas Gunnar Wolf es administrador de sistemas para el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y desarrollador del proyecto Debian GNU Linux técnico académico por la UNAM desde el 2005 y profesor de la Facultad de Ingeniería desde el 2013 es responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre Litzol, como comúnmente lo conocemos y bueno, es el que le ha estado dando vida a todo este movimiento también nos ha estado apoyando bastante y bueno, sin más que decir, le dejo la palabra Bueno, pues, muchas gracias me da gusto estar nuevamente en un en un feliz sol pues esta vez me aventé la la puntada aunque aunque me suena muy hasta ridículo el asunto pues bueno de de dedicarme a a platicar de mí ¿no? normalmente pues eso es visto como hasta de mala educación pero bueno resulta que me di cuenta hace poco que llegué a una cosa que es raro llegar llevo 40 años es digamos en este año cumplo 40 años de estar usando los mismos programas para mi trabajo diario entonces pues bueno aprovecho para contarles un poco además pues bueno ustedes los que han tomado clase conmigo sobre todo saben que a mí me gusta platicar las cosas a partir de la vía una vez a partir de la historia ¿no? entonces déjenme compartirles esto este y pues bueno vamos a les pido solo que me confirmen creo que si se está mostrando pasa que hice aquí un un par de cambios este en mi manera de mostrar perfecto pues vamos a darle porque además como les decía hace rato pues empecé a escribir realmente hace poquito tiempo no me cuesta trabajo inspirarme para hablar de mí y pues bueno ya que digo ok voy a hablar una hora pues este no tengo idea cómo voy a estar de tiempo y creo que tengo mucho rollo y ustedes saben que soy royeron bueno y lo primero que yo aquí les digo es hola yo soy Gunnar y soy programador y pues bueno aquí en los grupos de apoyo en los grupos de adicciones y demás es cuando todos ustedes yo sé que no están enfrente de mí entonces pero estaríamos escuchando un auditorio completamente diciendo hola Gunnar ¿sí? pues bueno este es así son estas historias de vida y similares ¿por qué quiero dar esta charla? ¿por qué me me animé a hacer algo que normalmente no hago? pues bueno creo que la la forma en que yo entiendo el cómputo en que yo me relaciono con el cómputo que a fin de cuentas ha sido mi pasión de toda la vida viene de de cómo me he ido acercando a él llevo de vuelta 40 años usando pues software libre de algún modo y pues bueno creo que algo de esta experiencia pues si es que no les sirve por lo menos espero que les interese ¿no? ver por dónde por dónde me ha tocado caminar entonces vamos a darle bueno software libre pues digo hace rato supongo que muchos de ustedes vieron ya la realmente genial y muy completa participación de Ulises pues no les voy a seguir hablando de pues la la historia del software libre es muy larga pero bueno es innegable que que parte importante de de lo que hacemos viene del proyecto GNU del proyecto y de la fundación de software libre que llevan desde 1985 pues este activando y desarrollando software y haciendo cualquier tipo de levitaciones este increíbles para que lleguemos a la situación que tenemos hoy que nadie creía hace varios años que que pues esto fuera algo realizable ahora sí la fundación de software libre fue presentada al público fue inaugurada en 1985 y yo les estoy diciendo que estoy usando software libre desde hace 40 años entonces pues sí me me ha tocado ser usuario de software libre antes de que tal cosa existiera como concepto y esto es algo que creo que es importante yo sostengo como lo he hecho muchas veces que el software libre sencillamente es el software normal es como siempre fue y como siempre debería ser y si alguno de nosotros cree que pues lo normal es que el software sea otorgado bajo licencia que tengamos que pedir permiso que pedir que pagar alguna contribución por usar software libre pues es algo nuevo relativamente es algo anómalo relativamente pues bueno voy a ir intentando de vuelta seguro tengo las notas bastante desordenadas y seguro me voy a ir por las ramas y seguro esto va a ser un tiradero pero bueno qué cambios me ha tocado ver en cómo se ve el cómputo en sólo 40 años y cómo le he hecho esto no lo alcancé a cubrir tanto como quisiera pero ya iré platicando un poco cómo le he hecho para vivir de mis principios por toda mi vida profesional que ya es casi la mitad desde el periodo que les voy a relatar bueno ¿por dónde empezamos? pues ¿cómo es que en 1983 yo me hice de una computadora con software libre? bueno yo no me hice de la computadora esa computadora era una de las muy pocas computadoras que había en la UNAM y si no me equivoco en algún momento era la única computadora digamos para uso académico vamos a acercar aquí un poquito bueno claro no van a poder leer mucho pero bueno aquí se ve un poco cómo era esta computadora esta es la Fully F2 esta computadora se instaló en creo que esta gaceta es de enero del 83 febrero del 83 esta computadora se instaló en el IMAS el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicada y Sistemas y en ese instituto pues mi papá era académico él era investigador en física y pues empezó a usar esta computadora sobre todo para escribir él por lo que me contó él usó varias computadoras anteriores en la UNAM particularmente la gama 30 casi 10 años antes de esto pero bueno esta la empezó a usar para escribir y en un momento platicamos acerca de qué es eso que escribía aquí me marqué un par de puntos pero bueno nada muy indispensable en este momento pues esta era una computadora que tenía 23 terminales tenía un almacenamiento total de 15 millones de caracteres en mil archivos o sea en total un disco diríamos hoy un disco duro de 15 megabytes y bueno una serie de programas de los que voy a hablar un poquito ahora para usar la Funli pues bueno vieron que esa computadora pues no tenía pues mucho en cuanto a interfaz la usábamos mediante estas terminales bueno primero que nada cómo cómo es qué tipo de computadora era esta muy poca gente conoce la marca Funli es una marca que existió muy poco que fabricó muy pocas computadoras que en general son vistas como muy buenas pero no fue un éxito comercial la PDP10 es una computadora bastante anterior se vendió entre 1966 y 1983 y la Funli era un clon de la PDP mejorado con un poco más de almacenamiento con un poco más de velocidad creo que era del orden de cuatro veces la velocidad de la PDP original el sistema operativo con el que funcionaba era un Tenex que se llamaba Funex y pues bueno tenía 23 terminales yo no recuerdo tantas yo recuerdo un salón como con 10 terminales posiblemente pero bueno lo bueno de las terminales es que se podían distribuir en diferentes salones del instituto de hecho yo sigo en contacto con un estudiante con uno que entonces era estudiante de licenciatura Fernando Magariños era el administrador de esta computadora no sé si estaba de servicio social o haciendo algunas prácticas o lo que sea pero bueno Fernando Magariños la mancha como lo conocemos quienes lo conocemos un poquitito más pues es una persona de lo más interesante es posiblemente una de las mejores definiciones de qué es un hacker bueno estas terminales espero no marearlos si estoy acercando y alejando estas terminales eran VT100 esto significa son terminales de texto con un poquito de inteligencia para posicionamiento del cursor y poco más que eso vamos estas no son computadoras son solo una cosa que se conecta a la línea serial y bueno era una caja del tamaño de una computadora grande de hoy que su única función era desplegar texto pero una de las cosas muy bonitas que tenía la Funli era esta otra terminal yo no recuerdo haber usado nunca el teclado esta era una terminal graficadora Tektronix entonces lo que lo que hacíamos en esta computadora era aquí escribir lo que hiciera falta indicarle a la Funli que lo calculara veíamos aquí el resultado en una pantalla verde brillante muy particular no no el verde brillante habitual y ya que estábamos satisfechos con el resultado lo podíamos mandar a una impresora térmica que tenía esta impresora térmica es una cosa muy chistosa es como es como el papel del fax si lo recuerdan ya tampoco es algo que vemos normalmente vi hace poco algo que había sido editado en esa impresora y bueno si debe tener una resolución como de 70 puntos por pulgada o algo por el estilo es bastante grueso pero bueno en esa época era increíblemente profesional de hecho bueno tengo por aquí un par de copias de un libro que hizo mi papá en esa computadora que es el manual de lenguaje y tipografía científica en castellano y pues bueno por una serie de problemas técnicos que hubo en la FUNLI tristemente es una computadora que se murió temprano que por ahí del 86 87 si no me equivoco se le rompió un disco duro y no hubo manera de arreglarlo pues en vez de mandarlo imprimir a una impresora a mayor resolución los archivos se habían perdido se imprimió a esa resolución como 72 puntos por pulgada pero bueno creo que me estoy adelantando un poco porque precisamente aquí me gustó leer esto en el articulito de la Gaceta UNAM que me encontré la persona responsable de enseñar del grupo de investigación del grupo técnico donde estaba la FUNLI ponía mucho énfasis en el desarrollo local de capacidades técnicas decía que con la FUNLI no íbamos a depender más de que el proveedor nos viniera a hacer todos los servicios hablaba de la capacitación de administradores y programadores para no depender de esta empresa y de hecho en algún lugar de este texto menciona incluso ah pues esta computadora la llevamos usando seis meses de los cuales solo ha estado fuera de línea tanto tiempo por tales causas se me hizo muy interesante porque es más o menos como como hablamos hoy hoy en día hablamos de los de la cantidad de nueves que nos da un servicio para considerarlo este para considerarlo estable no no es en este artículo en algún otro lugar lo vi bueno la funli estaba hecha de eso ahora qué es lo que hacíamos con la funli bueno pues para los investigadores de de limas había varios lenguajes de programación que podían usar y de estos pues seguramente reconocen algunos y seguro algunos han ido quedando mayormente en el en el olvido y en esa época pues bueno mi papá no era programador yo pues este iba ahí como niño y aprendía lo que me podían enseñar pero además había dos entornos de composición tipográfica y aquí tengo que pues hacer un pequeño corte en la exposición porque la composición tipográfica es una cosa muy importante en la historia en el desarrollo del cómputo vamos muy importante tal vez en el sentido de que pues bueno no podemos hacer menos o sea uno de los grandes autores uno de los grandes impulsores del desarrollo del cómputo ha sido Donald Knuth un profesor de Stanford ya retirado pero que sigue vamos trabajando como proyecto personal en su gran obra magna que es un libro supuestamente que se llama el arte de la programación de computadoras de arte de computer programming lo empezó a escribir en 1966 y no lo ha terminado solo ha entregado varios tomos que ya son un buen cacho ahora Donald Knuth pasó por una etapa que fue muy traumante para él a principios de los 60's la tipografía se formaba creando pues este con con las imprentas antiguas ponían los los originales de plomo los tipos móviles de plomo había tipos especializados para la matemática y el resultado era muy bueno pero en los 60 empezó a aparecer la edición por computadora y aunque fue un bajó fuertemente los costos de publicación y permitió que mucha gente divulgara su trabajo pues bueno dijo no puedo vivir con esta mala calidad yo estoy acostumbrado a que una fórmula se lea como se debe y pues dijo voy a suspender el arte de la programación de computadoras y voy a empezar a desarrollar un un sistema que me permita que la computadora genere una unas páginas de alta calidad de alta calidad estética y técnica entonces ahí eh ah bueno ahora Dick sabe de eso así que estoy voy leyendo el el mensaje yo yo solo puedo aquí repetir lo que dijo Knut al rato al rato cuando termine pues me gustaría escuchar un poco más porque reconozco que tú sabes más más que yo respecto a ese tema tengo que volver a encontrar cómo aquí está esto ok entonces TEJ es este proyecto de Donald Knut Donald Knut había estado en el IMAS un par de años antes de esto en el 77 había ido para una pequeña estancia y Metafont que es un sistema desarrollado del lado del TEJ que es hecho para definir fonts para definir tipografía entonces pues bueno eso es lo que yo tenía a mi disposición el Metafont nunca lo usé pero me acuerdo de haber visto las pruebas que precisamente hacía la mancha al definir tipos de font cómo podía yo jugar con una maquinota como esa pues bueno primero mi papá me enseñó un poco cómo interactuar con el Shell de Tenex pero bueno no desde el punto de vista de cómo programar en el Shell que hoy en día pues es lo que haríamos sino pues cómo lanzar uno u otro comando que significa un archivo cosas por el estilo y pues bueno lo natural es bueno pasar a la edición simple de texto yo para esto estaba yendo a acompañarlo a Limas las noches de viernes al día siguiente no tenía que ir a la escuela entonces pues yo tenía 7, 8 años iba a acompañarlo y nos quedábamos usando la computadora que se yo de 7 de la tarde a 10, 11 de la noche entonces pues empezamos haciendo algo de edición de texto que me tuvo entretenido un rato y pues bueno luego darle formato al texto pues cuando vio que yo ya manejaba lo suficiente el editor el editor era Emax pues me empezó a enseñar algunos comandos de texto ¿no? cómo convertir algo que estoy escribiendo en pantalla en algo que se puede imprimir y quedar bonito y quedar con letras más grandes más chicas algunos pequeños dibujitos que hacíamos con eso entonces pues como que mi gran logro en ese momento fue crear una tabla donde estaba el horario de clases para segundo de primaria y repartirlo entre todos mis compañeros y pues bueno era muy muy interesante increíble era muy satisfactorio para mí ¿no? bueno pues eso fue 83 84 y pues bueno vemos que que el niño quería algo más allá de usar una computadora que además pues no era el uso más responsable ¿no? de dársela a un niño de 7 años entonces pues entramos a hablar de las computadoras personales ¿no? en el 85 me metieron a un curso de introducción a la informática este era un curso de verano no me acuerdo mucho de IDS me acuerdo que era muy cerca de Metro Zapata ¿sí? yo me iba y regresaba solito casi todos los días este teníamos creo que eran tres horas de curso y era dos horas de usar la computadora y una hora de usar digamos juegos de mesa ¿no? era como la estrategia de los profesores para ponernos a pensar para desarrollar nuestro pensamiento algorítmico entonces pues bueno en IDS hicieron una cosa muy interesante tal vez algunos de ustedes conocen el lenguaje de programación Logo pues bueno Logo es un lenguaje hecho desde fines de los 60 para enseñar la computación a los niños y computación significa nuevamente pensamiento algorítmico significa cómo explicarle a la computadora cómo resolver un problema Logo entiendo que está digamos que es una manera más amable de escribir LISP o sea es un lenguaje orientado a LISP es un lenguaje muy apto para la concepción que se tenía en ese momento de inteligencia artificial y en IDS lo que hicieron es traducir el lenguaje completo de Logo de modo que podíamos darle camina atrás derecha izquierda y bueno el Logo controlaba vamos la interacción principal es controlar una tortuga en las primeras versiones de Logo porque no había opción porque no había hardware gráfico la tortuga era un robotito que se movía por el piso y en versiones posteriores pues empezó a ser una tortuguita que dibujaba en pantalla y bueno continué con esto este es mi primer diploma de participación en un taller y hubo también un congreso en el que presenté pues un trabajo con ellos en el centro galileo los centros galileo de la fundación Rosenbluth fueron una experiencia muy interesante hubo decenas de centros galileo en todo el país y pues eran lugares para aprender computación a partir de pues aprender basics y aprender a programar entonces yo tomé ahí por lo menos tengo material de cuatro de los cursos que me que me llevaron este es el de programación dos y esto es de 1986 y bueno en esa época también cómo podíamos aprender cómo podíamos conocer nuevas cosas en una computadora pues en buena medida a través de las revistas esta revista es una que se vendía en México era de impresión española realmente era muy coleccionable era más que una revista sencillamente era eran fascículos de un curso de de computación completo ¿no? a ver aquí puse un par de ejemplos ¿no? teníamos aquí venían programas ejemplos en basic para que los basic era el lenguaje más común en las computadoras de 8 bits entonces venían programas de dos o tres páginas para que los tecleáramos y normalmente funcionaban y si no pues nos podíamos poner a depurarlo ¿no? a encontrar dónde estaban los errores de captura que habíamos hecho pero a ver ¿qué otras cosas había en una revista que le gustaba leer a un niño de 8, 9, 10 años? pues bueno este es un tema que vemos en la materia que yo doy ¿no? cómo es el mapa de la memoria de un proceso qué significa que haya aquí un espacio reservado para el ROM que aquí en tal sección entran los programas las variables ¿no? cómo está estructurado el lenguaje ensamblador cómo se direcciona cómo se usa un segmento este y bueno cuáles son las partes esta era la sección que más me gustaba la página central de la revista mostraba básicamente una computadora destripada y mostraba cuáles eran sus componentes y qué características principales tenía ¿no? entonces vamos esto que les muestro no tiene que ver directamente con con el software libre pero sí con el ir desarrollando de algún modo espíritu de hacker ¿no? de querer entender de querer explorar de querer buscar un poco más a profundidad y pues bueno había a pesar de que no había internet este a disposición de de la población en general pues teníamos recursos como este que nos mantenían girando la croqueta y pues bueno por fin después de un tiempo este de la foto es mi hermano este mi abuelo decidió comprarnos esta computadora una X86 una PC ¿sí? este esta tenía dos unidades de disco lo cual era un lujo en el momento y monitor a color ¿no? este pues bueno una computadora PCXT entonces ¿qué es lo que a ver nuevamente ¿qué fui ¿qué fuimos absorbiendo de esa época? pues la principal interacción seguía siendo programar seguía siendo aprender ¿qué tiene la computadora y cómo lo puedo usar? ¿no? venían con BASIC unos dialectos muy básicos llamados GW BASIC no era difícil conseguir BASIC A pero a veces se negaba a correr si la computadora no era una IBM legítima y bueno aprender y hackear un poco MS2 ¿qué es eso de hackear MS2? es un sistema operativo muy sencillo pero uno de los programas que tenía es como un debug como un pequeño depurador no estoy seguro si era con ese debug o con un PC tools que conseguí posteriormente pero alguna vez saqué una copia del sistema operativo y en esa copia pues me puse a ver que ahí estaban todas las cadenas de texto no sé ah ese archivo no existe ah este no sé no puedo escribir porque el disco está protegido todos los mensajes y me puse a traducirlo y sí pues este obtuve un MS2 traducido al español por mí mismo digo juegos que se puede permitir un niño de esa edad incluso ver bueno a ver las cadenas están separadas una de otra por un carácter especial ¿qué pasa si cambio ese carácter? ah bueno pues eso es lo que vamos las cadenas definidas en C están delimitadas por un carácter cero pues seguramente al cambiar ese carácter cero imprimir una cadena hacía que imprimiera también la de junto pero la de junto está referida por dirección entonces bueno eso va llevando a un aprendizaje muy bonito y muy lúdico a fin de cuentas de cosas que podrían ser muy áridas claro pues teniendo yo en 1986 que compramos la PC yo tenía 10 años mi hermano tenía 6 pues también tuvimos muchos jueguitos por por súper básica que fuera súper limitada la capacidad de gráficas de la PC pues había muchísimos jueguitos y muchos programas de todo tipo como les decía había un PC Tools que nos permitía ver a bastante bajo nivel los archivos como si fuera poder editar los dispositivos y cosas así pues bueno sencillamente era jugar a qué le puedo hacer a esta computadora y pues bueno con esa computadora aquí no mencioné de vuelta porque no me dio tiempo porque hice muy apurado aquí la presentación este pero bueno pasé también por la computadora amiga que es realmente una una cosa hermosa que tenía lo hackeable que era esa computadora bueno pues cuál sería como el siguiente hito que veo en tanto aprendizaje aprendizaje comunitario y compartir información software libre es compartir información pues vamos a hablar un poco de una red telefónica entre 1990 y 95 yo fui usuario de BBS de sistemas de boletín electrónico qué es esto bueno si yo tengo una computadora en casa acuérdense que no existe este vamos ya hay internet en universidades y poco más que eso pero lo usan muy poca gente pues bueno lo que hacíamos muchos usuarios aficionados en casa era bueno primero una persona ponía un servidor un servidor era simplemente una computadora que estaba conectada a la línea telefónica con su módem y que recibía llamadas entonces recibía y las atendía con algún programa específico esos programas desde fines de los 70 hasta principios de los 90 que yo los empecé a usar pues avanzaron muchísimo y ya era bastante sencillo de operarlos bueno aquí me adelanto un poco yo instalé a partir de 1993 operé mi propio BBS ofrecí un sistema en la Ciudad de México pues digamos puse mi computadora como servidor típicamente casi todos los BBS eran operados por aficionados aquí en México había un BBS profesional que cobraba membresía se llamaba SPIN todavía existe por ahí la compañía que lo manejaba que se llama 1.0 y es muy distinto de cómo hoy podemos comprender el uso de internet el acceso era estrictamente secuencial o sea yo me conecto al BBS hago lo que tengo que hacer y cuelgo y cuando yo cuelgo la línea queda libre y otra persona puede conectarse al mismo BBS entonces pues pasábamos muchas horas marcando por teléfono tal vez había 15 BBS en la época en épocas de Bonanza en la Ciudad de México este claro no íbamos a llamar a BBS en provincia porque habría sido carísimo y ni hablemos de BBS fuera del país entonces nos conectábamos al BBS manteníamos nuestra sesión y colgábamos poco a poco los BBS en la Ciudad de México organizaron redes entre ellos pero también eran redes asíncronas ¿qué es lo que hacíamos cuando nos conectábamos a un BBS? bueno había tres áreas principales hasta donde recuerdo una eran foros de discusión en cada BBS había normalmente unos 10 foros y los temas que se trataban en esos foros dependían pues del carácter del operador del sistema y una cosa muy interesante en cada BBS las mismas personas nos encontrábamos tal vez en 10 de los 15 BBS pero en cada uno pues el discurso era en otro tono íbamos desarrollando temas diferentes y pues bueno era muy interesante a partir de esa época pues sí mi principal manera de relacionarme con mis amigos con mis pares con la gente es a través del texto otra cosa que podemos hacer y ahorita voy a entrar a esto que nos conecta de vuelta a la idea del software libre es la descarga de archivos había muchos archivos en cada uno de los BBS y bueno había juegos en línea había juegos multijugador claro que tenían que ser por turnos no recuerdo yo muchos de estos acá tengo además para mostrar un poquito apenita así se ve y creo que sobre la sobre la conexión por Titsi seguramente se verá menos todavía uno de los más famosos era Trade Wars que era un juego de comercio y conquista de espacio espacial puesto muy en el futuro Trade Wars 2002 este bueno este creo que este es como que la identificación el ansia de la identificación de un BBS llamado infinito dividido en fin mi BBS mi sistema aquí en la Ciudad de México se llamaba Catarsis con Y y pues bueno nuevamente habíamos unos 15 operadores simultáneos ¿qué más iba a decir en este tema? bueno ahorita seguro vuelvo a esto esto nos lleva a algo bastante interesante hablar de licenciamiento de software el primer programa ya sea como usuario o como o como operador el primer programa para conectarme un BBS pues tenía que llegarme en la mano yo tenía que recibir un disco un floppy pues porque no había otra manera de recibir software pero cuando me conectaba un BBS podía descargar archivos de ahí los archivos que el operador consideraba que eran adecuados no recuerdo los detalles pero me acuerdo que le teníamos miedo al INPI al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual en esa época habían lanzado una campaña bastante agresiva de una de las primeras campañas de combate a la piratería y pues sabíamos que no podíamos permitir que en nuestros sistemas hubiera software ilegal porque nos podían hacer cerrar el sistema incluso confiscar equipo o yo que sé entonces pues los CISOPS los operadores de sistemas requeríamos que todo lo que hubiera en nuestros sistemas fuera shareware y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta la cantidad de software que había ahí shareware significa ah pues este programa es mío porque no conocíamos otra manera de licenciar el software no venía esto de una elaboración ideológica sino que pragmática ¿cómo puedo dar a conocer mis programas distribuirlos y pues bueno si a alguien le interesa que me que me lo compre pues bueno permito que la versión sea copiada porque igual la gente copiaba el software aunque fuera incómodo y tuviéramos que hacerlo manualmente de disco a disco y les digo compártela ahora si el programa te gusta no como condición para usar el programa sino como consecuencia si el programa te gusta cómpralo te puedo dar una versión que tiene algunas mejoras o incluso y esto es algo que fue muy importante algunos autores nos decían bueno si te gusta mi programa te doy el código fuente si me lo compras te doy el código fuente y lo puedes adecuar para lo que tú quieras y eso claro que nos llevó a aprender más todavía particularmente yo recuerdo que yo estuve digamos hackeando leyendo entendiendo mejorando o adecuando mis necesidades el código fuente del programa que yo usaba para operar mi BBS que se llamaba Virtual BBS ¿qué es lo que obtengo de haber participado en estas comunidades? primero conocer una comunidad de usuarios interesados en el cómputo en la Ciudad de México lo que era el Distrito Federal y estas personas como vamos la barrera de participación era muy alta y pues bueno teníamos una tendencia a ser hackers una tendencia a gustar de aprender de meternos de ir de ir desmenuzando el conocimiento muchos de los que entramos a a los BBS nos fuimos naturalmente convirtiendo en usuarios de software libre en usuarios de Linux ¿sí? este pero bueno para eso todavía falta un poco ¿qué obtuvimos? pues muchísimo aprendizaje ¿no? cuestiones que aplicamos hoy en día administrador administración de servidores pues yo tengo un servidor en mi casa tiene que ser una máquina confiable si yo tengo solo una computadora y a veces la quiero usar para algo que no sea el BBS y estoy a la época de MS2 ¿cómo podemos implementar multitareas en MS2? y no era sencillo no era nada sencillo pero muchos de nosotros usábamos un programa bastante poco conocido Deskview que permitía en máquinas 386 la coexistencia de varios sistemas DOS ajá como administradores de sistemas teníamos que integrar diferentes programas en una sola interfaz consistente digamos poner en la misma interfaz el BBS los juegos en línea que pusiéramos yo recuerdo por ejemplo que traduje al español un bot ELISA ELISA es uno de los primeros chatbots desde los 1960s pero este chatbot tenía como guiño como juego el que me iba escribiendo las respuestas más o menos al ritmo que escribe un humano y de vez en cuando de verdad metía errores entonces regresaba y corregía y el usuario pues lo veía en tiempo real entonces con eso y con una lógica básica de cómo responder algunas preguntas sé que por lo menos cinco personas creyeron que realmente estaban hablando conmigo entonces a mí me gusta decir que pues bueno en los 90 tempranos yo vencí la prueba de Turing que le hacen tanto ruido no es difícil engañar a un humano para que crea que un agente con ligerísima inteligencia es otro humano y bueno naturalmente aprendimos programación porque modificábamos y corregíamos cuestiones en nuestro BBS y telecomunicaciones había redes entre sistemas BBS y pues bueno todo esto nos lleva a ver cómo son los intercambios de mensajes cómo son los empaquetamientos de mensajes cuestiones de sincronización qué pasa primero qué pasa si una persona participa en una red acá y responde aquí un mensaje pero otro servidor lo recibe en otro orden cómo se acomodan las respuestas y el Bluebox el Bluebox esa es una cosa que nos cambió la vida el Bluebox es una cosa de la que abusamos bastante aquí en México y nos permitía nos permitía engañar a los sistemas internacionales de larga distancia lo que hacíamos era marcar a un número tipo lo que hoy sería un 01800 un número de telefónico de larga distancia gratuito e indicarle por medio de ciertos tonos al sistema internacional oye ya corrió el teléfono oye llegó una nueva llamada que va para otro teléfono entonces de ese modo pues pudimos empezar a hacer llamadas telefónicas gratuitas a cualquier lugar del mundo y lo usábamos claro para ampliar pues el ámbito de nuestros bebeses yo empecé a tener redes con varios bebeses de todo el mundo incluyendo bueno en mi bebes tuve el primer servicio en México que daba correo electrónico de internet gratuito entonces pues bueno me cuelgo esa medallita claro el correo electrónico de internet era depósitanos tu mensaje espera tres días y en tres o cuatro días tu correo va a llegar al destino luego el otro te responde y esperas tres o cuatro días y te llega pero bueno como será mucho más rápido que el correo postal nadie decía que fuera muy lento era lo habitual bueno pasado 95 yo empecé a trabajar profesionalmente mi primer trabajo fue en un proveedor de servicios de internet net service donde yo era el sotorpe técnico y era administrador de sistemas ahí teníamos una computadora grande una IBM grandota corriendo Windows y pues bueno yo era el administrador de sistemas alguna vez hice la prueba le mostré a mi jefe de cómo vamos como un año más tarde cuando ya sabía un poco más cómo implementar todo esto en Linux y ahorrarnos mucho dinero y meter una computadora más pequeña o tener más capacidad pero bueno parte de lo que vendía net service era su marca y para vender su marca pues decía tenemos que pagar a nombres reconocidos no meter computadoras de juguete con sistemas de juguete también trabajé poco más de dos años en el colegio obreo Maguendavid es un colegio de la comunidad judía mexicana me contrataron ahí originalmente como maestro de prepa y fue un fracaso yo básicamente juré no volver a dar clases y me da mucho gusto haberme desdecido pero bueno yo no estaba listo para ser maestro y mucho menos de gente de mi misma edad y que no les interesaba la materia pero el día que les fui a renunciar me contrataron como coordinador de computaciones bueno lo tuyo es lo técnico órale necesitamos a alguien que le dé mantenimiento a las computadoras de esta escuela ah pues perfecto entonces me contrataron para hacer mantenimiento instalación de computadoras de redes de lo que hiciera falta y pues bueno también eso me me llevó a aprender y aplicar Linux profesionalmente y bueno instalo mi primer Linux y me reencuentro con Emacs y Latex lo había dejado de usar casi por 10 años pero mis dedos todavía se sabían los comandos principales convencí al director de la escuela de integrar los 6 laboratorios que tenían en una sola red conectar esta red a los demás usuarios administrativos de la escuela y contratar una línea dedicada para internet en esa época una línea dedicada que nos costaba un dinerazo era de 64 kilobits o sea más chiquito que lo que nos van a regalar este en el paquete del celular hoy en día pero bueno este eso pues conllevó mucho aprendizaje de redes a todas las capas bajas sobre todo y decidí una cosa bueno si voy a tener servidores y voy a estar dando servicios desde la escuela porque no existía esta idea de la nube y dije va pues esto nos va a servir para que los alumnos tengan internet pero también para tener presencia en línea vamos a tener nuestro propio servidor web y de correo ah para eso tengo que aprender linux bueno ahí es cuando decidí adoptar linux como ambiente primario mi computadora no era ya bastante pequeña vamos me dieron la computadora que sobraba por ahí y entonces a esa computadora le instalé linux y no me ocupo otra cosa y desde entonces desde 1997 pues este linux es el entorno primario con el que trabajo entonces no conozco bien otra cosa bueno para ir conociendo linux me tuve que acercar a los grupos de usuarios de linux en la ciudad de México teníamos el grupo que existía alrededor de la página linux.org.mx nos reuníamos más o menos mensualmente en el auditorio de ciencias nucleares el auditorio Marcos Moschinsky y éramos tal vez unas 70 personas que pues hablábamos de cualquier tema relacionado con software libre normalmente pues este nos juntábamos una o dos personas exponían un tema y luego nos íbamos a cenar y esa era la interacción ahora este grupo de usuarios tuvo como llamémosle efecto técnico crear dos distribuciones primero una linux.mx que era básicamente un red hat reempacado en el 4.0 hicieron un error yo todavía no participaba y no supe bien cuál fue el problema pero la 4.2 era un red hat reempacado con un par de paquetitos más y me parece que también hicimos un red hat 5.0 de la serie anterior obviamente el red hat 5.0 fue la primera distribución linux en el mundo en incluir secure shell porque no se podía exportar de Estados Unidos pero nosotros no estábamos en Estados Unidos y bueno Pepe Neif un compañero del grupo de usuarios quería hacer algunas modificaciones más y pues bueno hubo un flamazo una discusión grande y él inventó su propio proyecto yo le puse el nombre el linux PPP PPP era un protocolo que se usaba mucho en esa época pero le pusimos este nombre porque la gente decía no es que no puedes hacer esto si puedes hacer el otro no este es el proyecto personal de Pepe de ahí salió el nombre de esa distribución que fue la más usada en México por un par de años después pues bueno en nuestras reuniones empezamos a plantear bueno ¿por qué no hacemos un congreso nacional de software libre que le dé más visibilidad a lo que estamos haciendo? entonces pues yo estuve involucrado en los primeros cuatro consoles ¿no? Consoles 2002 2003 2004 2005 todos los fuimos haciendo en universidades públicas el console se siguió realizando anualmente si no me equivoco hasta 2011 o algo así se no sé tal vez por el 18 19 se volvió a hacer una reunión pero bueno este no no se cruzó la pandemia y no volvió a tomar ritmo y bueno estamos en otro momento histórico a estas alturas bueno y por último hoy en día soy desarrollador ¿por qué soy desarrollador de un proyecto de software libre? porque ya a esas alturas ya para el 99 2000 me di cuenta que le debía mi carrera profesional al software libre digo bueno ¿cómo puedo retribuir? ¿cómo puedo participar? ¿cómo puedo facilitar que otras personas disfruten de lo mismo que yo disfruté? pues la única manera de contribuir es haciendo ¿no? ahora se me ocurrió hacer un par de programitas los publiqué de hecho uno de esos programitas me valió que me contrataran en la UNAM un programita de tal vez de unas 40 50 líneas pero que resolvía un bug en hardware bastante interesante pero bueno hacer un programita chiquito no cambia el mundo no es gran cosa entonces me puse a ver a qué proyecto me podía acercar para contribuir y el proyecto que me gustó después de un par de intentos fue Debian entonces desde 2003 justo hace 20 años este mes recibí el correo y pues soy miembro del proyecto Debian desarrollador de Debian y pues bueno me ha tocado en estos 20 años que llevo siendo parte de Debian pues este trabajar en muchas áreas de este proyecto siempre pues llevado por mis intereses personales mis intereses profesionales por ejemplo bastante tiempo mantuve una aplicación web el Drupal Drupal 7 este que pues bueno lo empaqueté porque lo necesitaba para mi trabajo y ya que lo estoy haciendo pues esto que le sirva a más gente ¿no? gestiono el anillo criptográfico fui miembro del comité técnico vamos llevo pues este durante toda mi vida profesional casi la mayor parte de mi vida profesional he sido miembro del proyecto Debian y bueno este hasta aquí llego me da gusto ver que además no estuvo tan lejos mi medición de tiempo estoy bastante justo como para cerrar y pues poder interactuar un poco con ustedes de vuelta se siente raro pues ir contando de un viaje personal porque yo no tengo nada de particular nada de especial simplemente que soy terco y que me gusta hablar ¿sale? entonces pero ha sido un viaje divertido y me ha permitido pues este tener mi vida completa y tener todos mis ámbitos sociales pues a fin de cuentas ligados con el software libre incluso los menos técnicos pues es muchas veces gente que conocí en los grupos de usuarios pues que de ahí hemos ido migrando a otras cosas ¿no? y bueno no sé no tengo muchas conclusiones que inventar en este momento pero bueno me da mucho gusto ver que a pesar de que no pudimos tener nuestro auditorio a pesar de que lo que sea pues tenemos una buena participación aquí en este en este flisor en línea y bueno me callo muchas gracias por su tiempo por su interés y pues este estoy listo para un par de preguntas profesor pues muchas gracias por su interesante charla este pues nos hizo recordar muchas tecnologías que por ejemplo el hecho de no de que nos teníamos que desconectar del teléfono para poder conectarnos a internet y viceversa yo estaba chiquito cuando se se vivió esa parte este pero pues yo creo que muchas personas más grandes que yo están recordando muchas cosas ¿no? aquí tenemos una pregunta de Yatan dice ¿cuáles son los algunos ¿cuáles son algunos de sus videojuegos favoritos? la verdad es que no tengo videojuegos favoritos yo casi no casi no juego el último juego que usé este en su momento fue Doom este me gusta recordar algunas cosas de los videojuegos o entender cosas de los videojuegos pero no soy videojugador este desde hace muchos años otra pregunta de Yatan dice ¿qué rama de Debian usen su lab o compu de escritorio? en este momento en ambas tengo SIF he tenido estable he tenido inestable siempre intento tener una máquina en inestable para pues para para ir haciendo las tareas de desarrollo que tengo enfrente porque tenemos que desarrollar sobre inestable pero por ejemplo digamos todas las máquinas que tengo en producción están en en estable incluso algunas en old stable o sea en el viejo estable porque pues no no me da tiempo de actualizar todo por la frecuencia que quisiera genial gracias por contestar tenemos por acá el taller de George dice buenísimo un gusto siempre sus pláticas gracias José Manuel ¿por qué Debian en lugar de Ubuntu? pues primero que nada porque aprendí a usar Debian este así que ya que había logrado instalar Debian no aplicaba para mí esa máxima que Ubuntu significa en Zulu no pudo instalar Debian no he usado otra distribución básicamente en 20 años vamos sí probé varias distribuciones hace mucho en su momento pero hoy en día no puedo dar más respuesta que pues sé usar Debian no me queda corto para nada y pues no veo no veo por qué moverme de ahí gracias dice Andrés Hernández alguna vez Max de Mendizabal habló sobre Linux PPP y muchas cosas más pues bueno Max de Mendizabal lo veo todavía con bastante frecuencia este de hecho bueno conectando con lo que preguntaba Jartan este compré recientemente una consola de videojuegos que es básicamente un retro arc que es básicamente una un multi multi emulador estas maquinitas que traen una instalación de MAME con 30 mil juegos y y y le hicieron un gabinete muy bonito con las palancas en cuestión esto sobre todo para para que mis niños jueguen porque la verdad es que a mí me gusta ah sí claro les mostré miren qué limitada que era la Tali 2600 que tenía 128 bytes de memoria y eso pero pues que que la use mucho no yo no la uso otra pregunta ¿hay algún producto o funcionalidad del software privativo del que le gusta le gustaría ver implementado en un software libre? la verdad es que no conozco mucho software privativo este sé que a ver mi esposa se ha no peleado pero sí le ha resultado incompleto vamos el software libre no tiene nada suficientemente bueno que ofrecer en cuanto a CAD este ella ha hecho un par de diseños de muebles este es arquitecta así que pues es es una necesidad profesional que ha tenido un par de veces pero bueno sé que eso es algo que falta pero la verdad es que no tengo idea de mucho más aquí Masters dice ¿por qué Debian en vez de Arts? pues porque me gusta la calidad yo creo que ya no veo más preguntas y si tienen más es el momento pero yo tengo una pregunta como hay cosas que tienen otros sistemas que no los tiene el software libre por ejemplo softwares como como Maya o softwares como cosas de Adobe que uno quisiera usar pero se aferra a la idea de seguir usando Linux ¿cómo mantiene sus convicciones y de seguir usando alternativas a pesar de que a veces para el usar un software libre ocupa dos pasos en vez de uno que lo tendría un software privativo? Mira es que yo yo lo siento al revés vamos a mí me es fácil probar algo que puedo instalar con apt y si no me gusta lo quito sencillamente apt está demasiado bien hecho si tal cosa puede ser no me gusta instalar cosas que no estén empaquetadas a veces lo hago pero bueno si me dices ah mira puedes hacer animación con Maya solo instala esto tengo que instalar un Windows y ya o no sé no sé si funciona en Linux pero tengo que entender cómo se echa a andar entonces tal vez yo soy o muy miedoso o muy muy flojo como ya aprendí a usar software libre vamos hay muchos pasitos que no les fui detallando pero pues uso software libre de toda la vida pues tal vez nunca aprendí otra cosa vale gracias por aquí otra pregunta Diego Barriga ¿cómo ves lo amigable que se han hecho las instalaciones de discos en comparación con tus años mozos ¿ha mejorado o es una ilusión? pues sé que ha mejorado recuerdo pelearme para instalar cualquier distribución que teníamos en los 90 recuerdo cómo pegué de brincos cuando logré echar a andar el entorno gráfico en una máquina que tenía y eso que lo logré a 320 por 200 porque la tarjeta no daba más y era inusable y no claro claro que ha mejorado ahora de vuelta tengo Debian eso significa que no tengo que andar instalando vamos esta computadora la instalé en 2005 y desde entonces solo la he ido actualizando la última instalación que hice claro me costó trabajo mi última instalación pero porque era mi computadora portátil es una arquitectura no soportada no una no una arquitectura es una una computadora no soportada de una arquitectura sí soportada entonces pues sí tuve que hacer una serie de manometras para poder tomar el firmware de un de una instalación que venía de Windows para ARM pero pero pues bueno la verdad no sé cómo son los instaladores vamos lo mismo que digo respecto a los programas lo digo respecto a las distribuciones no 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 conozco cómo se instala algo que no conozco y de vuelta suena que es una posición cómoda y cobarde de mi parte pero es que no tengo tiempo para ponerme a a aprenderlo sí hay una pregunta más Federico Mena Quintero ¿tienes backup de catarsis por ahí? lo estuve buscando y no lo tengo no no lo tengo qué gusto ver que Federico anda por acá este gran saludo de tiempo atrás este no catarsis era mi 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 bbs de hecho algo que ahí ligando un poco con la plática que dio Ulises pasos previos al gulfi que es el antecesor de flisol había sido philps el facultad de ingeniería bbs es uno de los grandes bbs de méxico que también se perdió no lo que me pasó con catarsis fue muy triste yo me fui por un año de méxico estuve en israel dejé mi computadora con dos discos duros entonces le dije a mi papá puedes usarla pero solo no me toques el disco de y pues se enviruló no sé qué y la persona de soporte pues básicamente cepilló el disco y me quedé sin lo que quedaba de catarsis que triste por aquí hay más es muy solicitado en preguntas José considera que en algún momento tendremos a una versión libre igual de buena de tecnologías como chat gpt o los costos para implementar estas tecnologías son prohibitivos para la comunidad de software libre mira chat gpt técnicamente no es un avance muy grande respecto a lo que había hace dos años chat gpt pues es un conjunto de redes neuronales por un lado tiene un generador de llamémosle ruido estocástico que lo obliga a pasar por ciertos filtros bueno no solo ruido estocástico va respondiendo lo que le dices pero entonces haces una búsqueda de qué es lo que responde lo que le estás pidiendo y lo metes con un poco de ruido para que no sean iguales todas las respuestas y luego lo obligas a salir a través de algunas gramáticas definidas muy a grandes rasgos todo eso ya existía hace cinco años o diez años tal vez lo que es impresionante sobre chat gpt y esto lo mencionaba un poco diego es que el entrenamiento que se le hizo no solo fue poner a las redes a aprender sino que fue poner a un grupo de humanos mal pagados a filtrar qué es lo que chat gpt puede ver y no para que aprenda lo bueno y no lo malo y bueno lo que importa de este modelo es el conjunto de entrenamiento teniendo ese conjunto de entrenamiento pues ya estás pero ese conjunto no es algo que se programa ese conjunto es resultado de pues navegar de arañar la web de ir tomando de ir tomando fragmentos de internet fragmentos muy amplios por eso sabe tanto y eso no podemos considerarlo software libre de hecho queda la duda de si podemos considerarlo legal pero por ahora metemos en eso es verdad un comentario de Tania Richie ingeniera de la de la facultad de ingeniería excelente presentación gracias por profesor muchas gracias Tonejito dice ¿qué opinas sobre utilizar rolling release para servicios de producción desde donde necesitas todo sé que en las mismas versiones durante el ciclo de vida del servidor o en servicio a mí no me gusta de hecho a ver ampliando un poco y yéndome hacia lo serio esa es una de las razones por las que yo no puedo considerar Arch para una computadora en la que yo me quiera sentar a trabajar mucho menos ofrecer un servicio está bien si eres muy chido y tienes la cabeza en su lugar puedes actualizar y leer las notas de actualización y corregir lo que cambió y lo estás haciendo regularmente actualizas una vez a la semana si quieres y todo está bien yo normalmente no tengo tiempo no tengo cabeza entonces primero mi computadora de escritorio por ejemplo esta computadora no la actualicé pues este durante toda la pandemia y la usaba todos los días no la actualicé porque me daba mucha flojera tener que venir al instituto a resolver un problema y como la tengo sobre inestable pues este sabía que el potencial de que algo saliera mal era alto mis servidores obviamente pues este dependo de que estén funcionando de forma confiable y que si sale alguna actualización se pueda instalar automáticamente entonces no yo no creo en los rolling releases gracias profe una pregunta más dice Yannick Ramírez ¿con quién o cómo puede uno acercarse para contribuir en la parte de traductores de software? de traductores bueno pues cada cada proyecto tendrá al grupo encargado de localización internacionalización ahí es cosa de ver con qué proyecto quieres contribuir y cómo hacerlo cómo hacerlo varía de uno al otro yo no lo he hecho digo yo tengo estas cosas de que hice mi traducción de MS2 hace muchos años sí pero a mí me gusta que mi computadora me hable en inglés porque lo que he encontrado es que como las traducciones de español muchas veces están completas al 95% pues me pone nervioso que me ponga unas cadenas en un idioma y unas cadenas en otro entonces yo soy muy intolerante entonces mi computadora me habla en inglés y fin del cuento entonces yo no sé bien hice cuestiones de traducción hay una plataforma muy buena que se llama Weblate que además ofrece hosting gratuito para productos de software libre proyectos de software libre y yo la usé para traducir un libro el libro hecho con Creative Commons que fue también un proyecto colaborativo muy interesante muy bueno lo tengo aquí impreso como parte de trabajo diario pero yo creo que depende de cada proyecto como va a estar estructurado bien gracias profesor solo un comentario más excelente plática me traen muchas memorias de Emilio Sánchez y este ah acabo de ver uno más si pudiera cambiar una cosa sobre el software libre o su comunidad que sería hay muchísimas cosas que cambiar cuando cuando ya no haya más cosas que cambiar declaramos que el desarrollo está concluido y fin del cuento hay que seguirlo desarrollando si muy buena respuesta me parece y como ya no veo más este pues no me queda más que agradecerle su su plática su charla y el apoyo que nos ha brindado en el laboratorio este y a lo largo de todo este tiempo todo el apoyo que ha dado al software libre es un granito de arena que todos nos vemos beneficiados y y para todos los demás nos vemos este a las dos me parece que es la siguiente charla con Alex Callejas miembro de la comunidad de Fedora México y pues muchas gracias por por su tiempo y por interesarse en estos temas pues muchas gracias a todos me toca agradecer que me invitaran a hablar y que me insistieran que lo hiciera y pues bueno este seguimos en esta nos vemos más adelante gracias